. Sería hipócrita que yo diga. Fuerte declaración de Sol Pérez contra. . El bailando por un sueño le brinda la posibilidad a una gran cantidad de figuras de conseguir una inmensa popularidad en un periodo muy corto de tiempo. . Para decirlo en pocas palabras, si un complejo desconocido entra al show de Marcelo Tinelli, hoy lo más probable es que mañana ya sea conocido de una punta a otra de Argentina y personas que ni siquiera lo saludaban en su edificio les suplicarán que se fotografíe con ellos. . 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 Bailando por un sueño Ya se ha conocido de una punta a otra de Argentina y personas que ni siquiera lo saludaban en su edificio les suplicarán que se fotografíe con ellos. Bailando por un sueño Bailando por un sueño Bailando por un sueño T.S. y otros temas habló la joven en el programa Por si las moscas que se emite por AM la 11 días, lanzando frases picantísimas que seguramente se viralizarán en los próximos días generando las clásicas discusiones del verano. La conducción en arroba telefe fue un antes y un después para mí es lo que yo quiero hacer. Cuando uno dice no estoy para la almohadilla bailando es porque no se puede reinventar. Bailando por un sueño Sería hipócrita que yo diga eso. No tengo mucha suerte en el amor. Si me divierto pero no estoy en nada. No estoy enfocada en tener una relación. No. 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 ¡Gracias!